¡Urgente! El diario de Cooperativa está llamando. Es verdad, lo dijo Cooperativa. En Cooperativa estamos acostumbrados a decir la verdad. Usted tiene derecho a saber la verdad. Y la verdad está en los hechos. Para que usted quede plenamente informado, aquí está... El diario de Cooperativa. El informativo radial más importante. Con su conductor, Patricio Frez. En la región de Aysén, la cordillera de los Andes, pareciera querer mostrar toda la fuerza de la naturaleza. Los campos de hielo dan origen a inmensos ventisqueros que se descuelgan desde las cumbres, modelando las montañas para formar valles glaciales. Los ríos, con fuerza, se abren paso entre la roca para luego llenar gigantescos lagos que cortan de lado a lado el territorio. Hoy presentamos... Tierra de Contrastes. Polla chilena de Beneficencia y la hora en Carolina. Faltan dos minutos para las doce. Radiograma. Un resumen de noticias con los acontecimientos más relevantes ocurridos hasta este momento. Los periodistas de La Radio recogieron y redactaron todo el acontecer regional, nacional y mundial para esta nueva edición de Radiograma. Para llegar a lo exótico, La POM tiene experiencia. Tu cuerpo será un sublime misterio con la lencería finísima que sólo La POM tiene para ti. En aguas, camisas de dormir, batas de levantarse, bar art, americanas. Ven a La POM. Edificio Dos Caracoles. Providencia 2216, local 17A. Y en Galería La Pérgola. Providencia 2572, local 19.